La familia del campeón olímpico Roniel Iglesias disfrutó feliz en la pelea por la medalla de oro este 3 de agosto en la capital nipona. Sus seres más allegados conocen los muchos obstáculos que saltó este doble medallista olímpico para alcanzar tales resultados. Marianela Sotolongo, madre del campeón, agradece la vida por el hijo que formó. Me siento muy contenta con los resultados porque yo sé que mi hijo desde 17 años está arriba en un ring peleando y dando victoria y cosechando victoria. Y yo sé que todo ha sido un sacrificio para él. Y él es un campeón, por eso tiene esos resultados que tiene. Con una motivación extra de tener a su pequeño Lucas Daniel, el Walter pinareño afrontó la competencia. Su esposa Lilian Valdés confirma que Roniel le cumplió a su hijo y al pueblo. Me dio todo el sacrificio, toda la lejanía que yo he tenido de mi hijo. Todos los momentos que me he perdido los voy a recompensar con esta medalla de oro para dedicárselo a mi hijo. Y no hay nadie para mí que se parezca más a esta medalla que él. Por la consagración, por todo, como él ha sido como deportista, se lo merece, se lo merece. Y la familia está muy contenta y muy emocionada. Entonces felicitarlo. Muchas cosas, muchas cosas. Roniel es una persona, como todos saben, muy familiar. Nosotros habíamos soñado, hace mucho sueño, tener nuestro niño. Y entonces, nada, se los dio, se los cumplió, gracias a Dios. Y nada, felicitarlo, felicitarlo y no como que venga. Porque esta alegría es del pueblo pinareño. Que he estado con él, que se desvela a las madrugadas, que no pierde, no le pierde nada. A este pueblo de Pinar del Río se lo merecen mucho. Y me lo dijo también a mi pueblo de Pinar del Río, a mi Lázaro de Costa, donde yo nací. Que no duermen, que se desvelan. Para todo el pueblo, esta medalla. Según su hermano Jorge Moracén, también boxeador, esta ha sido una de las mejores peleas del tres veces medallista olímpico. Yo tengo que mirarme en el pueblo de Pinar del Río, para ser grande igual que él, ¿me entiendes? Ya que estamos en el mismo deporte y practicando lo mismo, a mí es un orgullo tener el hermano de Pinar del Río. Se crece el momento, en los momentos que tiene que crecerse, lo voy a mostrar que es grande. En este torneo, él está muy bien preparado físicamente, rápido, rapidísimo, está muy rápido y técnico, como lo caracteriza siempre él en sus combates. El roguero ha sido un boxeador muy pulsarado a su deporte, un atleta muy disciplinado. Y nosotros lo vimos entrenando aquí en Pinar del Río, cuando el equipo nacional mandó a sus atletas para la provincia, que estuvo aquí en nuestra provincia, yo sabía, estaba en la forma que estaba entrenando, yo estaba completamente convencido que iba a ganar el Juego Olímpico de Tokio. El doble laureado bajo los cinco aros volvió a ser historia. Con esta medalla de oro, la primera del buque insignia en estos Juegos, Cuba llega a cuatro y celebra feliz una jornada productiva. Celebran familiares y amigos la medalla de oro del boxeador pinareño Roniel Iglesias. Desde Pinar del Río, Osbel Benítez Polo, Sistema de la Radio Cubana.